Cada lugar tiene una leyenda. La Llorona ha convertido a Xochimilco en un lugar peligroso y lleno de tristeza. Prepárate para vivir. La historia. Más escalofriante de todos los tiempos. El espectro de la Llorona tiene atemorizado a todo el pueblo de Xochimilco. Muchos niños han desaparecido a manos de ella. Por favor, ayúdenos a terminar con esta pesadilla. Esta temporada de muertos. ¡Leven anclado! ¡Ahora ven, capitán! Los héroes de la leyenda de la Nahuala... ...tratarán de escapar del canto de la Llorona. ...y de ella. O sea, ¡hello! ¡Los Nahuales de la aventura anterior! ¡No! 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 ¡No!